Cuando ustedes descarguen la OVA y la importen, sencillamente le tienen que dar doble clic y más nada. Esa máquina virtual es incluso más nueva de la última de la que hemos conversado. Y entonces, una vez que la enciendan, no tienen que ir dentro de ella para nada. Sencillamente doble clic y después uno, obviamente, en un minuto o dos, dependiendo de su computadora. Y a lo que escriban localhost, les aparecerá. Si les aparece algún login aquí, bien saben la clave ya, que es root, R-O-O-T. Y están ahí dentro. Entonces no hay nada que hacer dentro de ella. Entonces una de las cosas que yo estaba buscando hoy, en este caso era el Python, pero... Quiero... Quizás... Usar esta oportunidad para hacer algo un poco más completo. Porque insisto, necesito que ustedes, chicos, trabajen con GitHub o con GitHub natural. Natural porque si no va a ser muy difícil. Entonces... Aquí ustedes saben que podemos tomar una terminal. La terminal siempre, 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 siempre se va a abrir en Home. Independientemente de donde ustedes la abran, siempre va a estar en Home Student. Sí, siempre en el Home del Student, del usuario que tienen allí. Eso es bastante importante. Yo creo que... Voy a crear un... Un folder independiente aquí, porque quiero... Crear... De hecho, el repositorio lo voy a crear de una vez. El que quiero que ustedes comenten. Entonces... Voy a llamarlo test repo. Me voy dentro de este. Y a esto le voy a decir git init. Dentro de él ya se crea un repositorio. Esta es la manera, digamos, más difícil de hacer. Si lo aprendo a hacer así, cualquier otra manera es más fácil. Entonces, una de las cosas que yo quería mostrarles es... Si ustedes regresan acá... Insisto, a Home yo creé un folder que lo llamé tmp. Y dentro de este test repo. ¿Ok? Aquí me voy a crear un notebook. Voy a crear un notebook de Python 3. Aunque el núcleo, el kernel de Pantos 2 existe... Digamos, les aconsejo que lo usen porque, bueno, Python 2 está ya descartado. Pero... O lo dejé... Digamos, está instalado porque muchos notebooks viejos... Están aún escritos en Python 2 y puede serles útil correrlo. Pero cualquier cosa nueva, digamos, que vayan a hacer... Mejor que lo hagan dentro de esto. Entonces, una de las cosas que les va a pasar a ustedes... Mientras estén migrando, mientras estén escribiendo... Es que se van a dar cuenta de que pedazos de código... Quizás son muy largos. O no vale la pena que estén en el notebook... Porque son repetitivos. Y ustedes pueden crear funciones. ¿Ok? Funciones que después ustedes pueden importar dentro del notebook. Entonces, lo que yo quería mostrarles rápido aquí es que yo... Si ustedes buscan... De hecho, aquí yo lo tengo. Pero si ustedes buscan... Function en Python, que fue lo que yo hice. En Google. Me encontré, por ejemplo, estas que son... Lo que quería era encontrar una función súper sencilla. Un ejemplo de una función en Python. En este caso, simplemente imprime algo. ¿Ok? Entonces, yo lo que quiero es... Voy a darle test... Una vez súper... Una vez más, perdón. Súper importante para cualquier cosa que ustedes estén haciendo. Sé que a más a uno le va a costar al principio. Pero jamás, jamás, jamás en el resto de su vida como profesional... Escriban un nombre de un archivo dejando espacios. ¿Sí? Pongan guiones de ahora en adelante o pisos o como le llamen, underscore, etcétera. Pero nunca, nunca, nunca vuelvan a hacer eso en su vida. Entonces, test import Python. Busqué, como les dije, cómo crear una función en Python. Yo lo que quiero hacer es... Esta función la voy a meter dentro de un archivo de Python y la voy a usar en el nombre. Porque, insisto, ¿qué va a pasar? Que muchas veces ustedes van a tener pedazos de código que quizás no son muy grandes... Son muy importantes, obviamente, para el análisis. Pero quizás no son relevantes mostrarlo. Ya sea porque es una función que sencillamente llena histogramas. Ya sea porque sea una función que los maquilla. Y esas funciones suelen tener un número considerable de líneas de código. Pero que en realidad no hacen mucho desde el punto de vista del análisis. Pero que ponen color aquí. Ponen una leyenda acá. Entonces, uno bien puede crear eso en funciones. E integrarlas dentro del notebook para que el notebook quede mucho más limpio. Y también corra más rápido. ¿Verdad? Entonces. A lo que quería. Yo voy a crear un pequeño archivo. Lo voy a llamar... Function. En capital, en letras, en plural, perdón. Punto python, punto pi. ¿Sí? Entonces este archivo lo puedo escribir de muchas formas. Yo uso bin. No tienen por qué usarlo en bin. ¿Verdad? Porque si yo creo este archivo aquí y le pongo un comentario. Vamos a poner, por ejemplo, poner la fecha. Hoy es 4 de... No. Estoy diciendo. Hoy es 2 de abril, creo. No, ya no me acuerdo. 2020. Y lo guardo. Pero ustedes también pueden crear ese archivo por acá. ¿Verdad? Si yo lo abro aquí. Me voy a abrir un editor. Donde yo tengo el archivo ya allí. La extensión es lo que le va a dar la importancia a esto. Entonces, me voy a copiar lo que encontré en internet. Es sencillamente una función que imprime algo en Python. Lo pego acá. Y, de hecho, Jupiter lo salva automáticamente. No por eso. Les dejo de aconsejar que, obviamente, lo salven ustedes mismos también. Pero después de cada 30 segundos o algo así, esto salva automáticamente. Entonces, tengo mi función. Y ahora quiero importar esa función y llamarla dentro de Jupyter Notebook. ¿Ok? Una vez más. No tengo que inventar nada. Digo a... How to import filetown file. Prácticamente el primer resultado que consiga me lo va a decir. Lo que tengo que hacer es importar el archivo y luego el nombre de la función. A ver, no lo veo acá. Me va a hacer quedar mal Google. De hecho, no lo veo. Bueno, voy a copiar. El archivo lo llamé import functions. No. No me lo sé de memoria. ¿Alguien está todavía por ahí? Por cierto. Parece que no. Me fueron todos. No, no. Aquí está. Era esto que estaba buscando. Entonces, solamente para saber qué es. Que me acuerdo. Como se dan cuenta, yo sin ninguna vergüenza les digo que yo estas cosas no me las sé de memoria. Primero, porque no soy ningún programador de Python. Pero al mismo tiempo no tengo un poco de saber. Aunque obviamente les aconsejo que usted lo haga. Entonces, lo que hace es, del archivo functions, importe la función que quiero importar. Obviamente, este archivo puede tener muchas más funciones. ¿Ok? Yo les aconsejo que en primera aproximación, un archivo, una función. O sea, mientras más atómicos sean, más fácil va a ser de conseguir problemas. ¿Ok? Obviamente, habrá funciones en las que ustedes tendrán que poner parámetros, etcétera. Esto estará aquí adentro. Pero, insisto. Al menos, desde el punto de vista, esto les va a resultar bastante útil. Sobre todo, para aquellos que estén todavía aprendiendo estas cosas. Es funciones que ustedes puedan conseguir. Seguro, mientras estén viendo el código, van a identificar pedazos que son funciones. ¿Sí? Pedazos que se pueden llamar. Pedazos, sobre todo, que tengan que ver con la parte del maquillaje. Con la parte de hacerlo gráfico. Que no es muy ilustrativa de la física. Que a nadie, de hecho, no le va a importar desde el punto de vista de cuando lo estén evaluando. Se pueden guardar en un archivo esto y después importar más adelante. Como digo, esto lo pongo ahorita para que lo tengan allí. La otra parte que quería aprovechar, ya que estoy aquí. Y no los aburro tanto, pero que quería que se quedara grabada también. Recuerden que yo hice git-ine acá. Entonces, si yo digo git-status. Sí, me van a presentar una serie de archivos que, obviamente, fueron creados y no son parte del repositorio. Entonces, nótese, y es súper importante que lo vayamos entendiendo. Seguro que ustedes ya lo tienen claro, pero no repito. Un repositorio de git, digamos, es sencillamente un modo de ir llevando una traza, una historia de lo que estoy haciendo dentro de ese folder. ¿Sí? Dentro de esa serie de archivos. No tiene nada que ver con github, con githlab, etc. Estos son servicios que, obviamente, ayudan a mantener repositorios de git. Sobre todo, obviamente, en internet. Pero yo, aquí, en mi máquina virtual, con git-ini, ya creé un repositorio. ¿Qué quiere decir? Que ya git está vigilando, está trazando la historia de cualquier cosa que vaya a caer dentro de este folder que llamé test repo. ¿Ok? En este caso, pues, la función, el archivo en Python con la función dummy que puse y el notebook que creé. Y hay otros archivos, digamos, escondidos, entre comillas, esos que se crean, que suelen ser temporales. ¿Ok? Entonces, otro archivo que podemos crear, de hecho, es .githignore. Ignore. Que, precisamente, quiero poner esto, esta clase de archivos. Archivos que comienzan con un punto, que comienzan con un underscore. Esto, sencillamente, voy a quitar esto de acá. Entonces, cualquier cosa que empiece con un punto y cualquier cosa que empiece con un underscore, lo ignore. Es decir, no lo siga, no lo trace, no lo haga parte del repositorio. Si yo hago git status de nuevo, ahora son menos. ¿Sí? Ahora lo que aparece en rojo, como que está siendo trazado, o como que debería estar siendo trazado, porque, de hecho, no están, no han hecho commit aún, son dos nada más. ¿Ok? Entonces, ahora yo hago git add y un puntico, porque lo quiero sumar todo. Si yo hago git status de nuevo, aunque no se ve seguro muy claro para ustedes, pero, si cuando reproduzcan el video, de hecho, ahora dicen new file y el color cambió. Pasó de ser rojo a ser verde. Y ahora yo digo git commit, y le digo menos m, porque siempre quedaron comentarios. Entonces, los vi en las clases que nos vimos. Le digo primeros archivos, y doy enter, y ahora los dos archivos. Si le doy git status, una vez más, me dice, mira, nada más que comentar, nada más que hacer commit. El área está limpia. Una vez más, insisto, aquí no hay ningún github, no hay ningún, nada. Lo que está haciendo es que dentro de la misma máquina virtual, está trazando la historia. Si yo vengo a este notebook, y le inserto otra celda aquí, para darle un título a esto, la cambio de estilo, y le digo celda markdown, verdad, y le pongo un test repo, ahí está. Lo guardo. Obviamente, si yo regreso a mi terminal, y le doy git status, ahora sí aparece que hubo un cambio, y lo necesito hacer commit. Me reciclo el... ¿Cómo se llama el comando? Le pongo título. Título agregado. Tengo que decirle algo aquí. Come on. Ok. Título agregado. Si le vuelvo a decir el git status, una vez más me dice, todo está guardado. O mejor dicho, todo está, sí, trazado. Entonces, insisto, nótese que git no tiene nada que ver con github, etc. Entonces, yo lo que quiero es que ustedes hagan esto con su trabajo. Cualquier cosa que ustedes estén haciendo, si ustedes deciden empezar en Climpio, desde un repositorio, yo voy a empezar poco a poco con mis notebooks. Cualquier cosa que ustedes estén probando, y que ya le tenga cierta forma, creen un github, un github, sí, un repositorio de github. No tiene que ser la primera cosa. Es decir, si ustedes ya tienen un folder aquí, y ya crearon cosas, ustedes básicamente, dentro de él, si ustedes hacen git init, a cualquier punto, de lo que ya hayan hecho, va a crear un git repositorio. Aquí, de hecho, dice, mire, reinicialando, reinicializando, perdón, un repositorio ya existente. ¿Sí? O sea, no le tengan miedo. Ustedes lo pueden hacer a cualquier punto. Lo importante es que lo lleven en git. Siempre, 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 siempre. ¿Por qué? Porque ahora, insisto, imagínense que ahora mi notebook tiene cierta madurez, y yo tengo, yo quiero mostrar lo que estoy haciendo, o sea, a mí, digamos, a futuro, o yo necesito ayuda. Algo no me está funcionando, y no lo veo. Yo necesito ponerlo en github, ¿sí? Para poder compartirlo, para que esa otra persona que me va a ayudar, pueda ser un clon, y ver qué es lo que está pasando. O más de una persona puedan ayudar. ¿Ok? Entonces, aquí sí voy a tener que usar github. O sea, yo me voy a mi cuenta de github. ¿Ok? Lo equivalente sería lo de ustedes. Y vamos a hacer este ejemplo rápido. Yo puedo crear un nuevo repositorio, con el plus, con el más. Y aquí les va a dar varias opciones. Entonces, ustedes le ponen un título. ¿Dónde está? Aquí está. Este señor, yo lo llamé, se me olvida, test repo. Ok, test repo. De hecho, no lo voy a llamar así, porque en mi caso es bastante genérico. Desreto, python, functions. Ya leen algo que tenga sentido, así sea largo. Nada, eso no, no tiene ningún problema. No tiene ningún problema. Ok. No digo que sea público, no le digo más nada, y lo creo. Ok, aquí github les va a mostrar una función bastante interesante, que son tres cosas. Uno, ustedes pueden, dice, ya que lo tengo aquí, lo pueden crear a través de la aplicación, que no lo aconsejo. Otra, sencillamente, crean un repositorio usando la línea de comando, ¿sí? Es decir, desde la terminal donde ustedes están. Si el repositorio es totalmente nuevo, ustedes sencillamente hacen jit init, ya sabemos qué es, metan algún archivo, le dan, como el remoto, o el origen remoto, esta línea, y hacen el push de todo al master. O, hagan el push de un repositorio que ya existe, anexister repository. Este es nuestro caso. Nosotros ya tenemos un repositorio que existe, un repositorio de jit. Entonces, yo lo que hago es, ¿qué voy a hacer estas dos líneas? Ahora, mi repositorio de jit va a tener como origen remoto este, que está acá. Yo me devuelvo a mi terminal, donde estoy dentro del folder, pego, ¿sería que copié? Quizás no. Vamos a ver. Copiar. Pegar. Ahí está. No, lo pegó tres veces. Creo que sencillamente está muy lento el computador. Pegar. Ok, ahí está. Entonces, ahora, sencillamente lo que le está diciendo es, ese repositorio de jit que ustedes crearon dentro de su computadora, dentro de la máquina virtual, ahora tiene una conexión, digamos, tiene un link, tiene un enlace a un repositorio remoto. En este caso, en jit. Y la siguiente línea que me ofrece es que sencillamente haga el push. Ok. Vamos a ver, copiar. Pegar. Aquí seguramente les va a pedir las credenciales a ver física y el password de ustedes. Disculpen que esto está bastante lento. Ok. Login mi password y ahí está. Si yo me regreso ahora a mi cuenta en GitHub y refresco, recargo, lo que sea, nótese que ahora están los dos archivos. La función .py imprime un mensaje y el notebook que sencillamente importa ese archivo con esa función y llama a la función. Bastante sencillo. Insisto, es una cuestión de hacerlo varias veces para tenerle ese sentido, para tenerle ok, ya siento cómo funciona. Ok. ¿Por qué? Porque la otra cosa que yo les voy a pedir entonces es este repositorio, lo que yo voy a hacer es que ya no va a asistir en ART física, sino que lo voy a hacer parte, vamos a ver si lo puedo hacer, yo no lo puedo hacer rápido aquí, no lo voy a aburrir más, pero lo voy a hacer parte de esa organización en la que los metí a todos ustedes. Al hacerlo parte de esa organización, ustedes van a ser capaces de clonarlo y de escribir en él, ¿sí? Directamente. Entonces, lo que les voy a pedir para, insisto, para que ustedes se familiaricen y para mí probar si hay algún problema o no, es que ustedes van a poner cada uno de ustedes una cosa distinta acá. Entonces, yo les voy a colocar este repositorio acá y ustedes y decirles, mandarles esa pequeña tareita, digámoslo así.